Hola, hola chicas, ya estoy aquí de nuevo Sé que he estado súper desaparecida Pero bueno, no he tenido ganas de subir vídeos Y no me apetecía Y yo no soy partidaria la verdad de grabar vídeos con cara de culo Porque no me gusta Y prefiero estar mejor Y poder grabar un vídeo así Sí, cien por cien, vale Antes que nada, lo primero que voy a decir Porque sé que me lo vais a preguntar Aunque parezca que siempre llevo el mismo labial No es así Vale, y esta vez llevo puesto este de Issa Loran En el tono 146 Vale, no sé si ahí se verá más o menos Que es este, rosita de aquí Y encima llevo puesto este brillo de Gbenji De los Pop Gloss Crystal En el tono 403 Enfoca Ahí, vale Esto antes que nada Bueno, este vídeo que os voy a grabar Es porque estoy súper contenta Porque ayer cuando llegué de trabajar por la noche Por la tarde me habían llegado unos paquetitos aquí a casa Unos paquetes que vienen desde México Que me mandó mi amiga Yatsira Te mandó un besazo enorme Me ha llegado todo perfectamente Todo súper bien empaquetado Nada venía roto ni estropeado Todo genial Y bueno, os voy a dejar su canal aquí debajo, vale? Que ella también hace vídeos Su canal es Daliel Oliet Cosmetics Y bueno, os voy a dejar aquí todo en la cajita de información, vale? Para que la veáis Porque os voy a enseñar las cositas que me mandó, vale? Lo primero que os voy a enseñar son Unas máscaras de pestañas de la marca IM Son estas de aquí Esta es una máscara multidimensional Es con aceite de camellia Omega 3 y 6 Y es en tono negro, vale? No la voy a abrir porque tengo muchas al uso Y no quiero que se me sequen, vale? Porque esto no lo voy a poder conseguir aquí O sea que lo tengo que usar Bueno, esta dice que da sorprendentes resultados En cuatro dimensiones Volumen espectacular Largo prolongado Rizo duradero Y separación instantánea de cada una de tus pestañas Esta es una de ellas La segunda que os voy a enseñar Esta que es de las de dos frases Con fibras alargadoras Uy, que estoy hoy que me trabo toda En tono azul y negro Y bueno La última Que os voy a enseñar Que esta ya la he abierto Porque esta es en color café Y no tengo ninguna al uso Y quería usarla Es de efecto multiplicador Y esta trae vitamina E y miel Y el cepillo, chicas Es el cepillo más grueso Que yo he visto en mi vida Es que no sé cómo ponerlo Para que lo veáis Pero es hiper grueso Es súper, súper ancho Es un pedazo de cepillote que no vea Y bueno, chicas Genial Tres máscaras de pestañas Después me ha mandado Un lápiz De la marca Italia Es súper largo Y nada Es un lápiz negro Que aquí Es el primero de arriba Tiene el swatch hecho Aunque se me ha hecho Se me ha borrado un poco Que diga Después me ha mandado Una sombra De la marca Colors by Apple No sé si ahí se verá Así ahí se ve Vale Es una sombra Jumbo Que es esta blanca Anacarada Que veis aquí Si es que se ve Sí Que me gusta Como para ponerla Pues como cualquier otro Jumbo de sombra base Y ponerle Otros colores encima Yo creo que Va a dar buenos resultados Después me ha mandado Unas cositas de Bisú Lo primero que os voy a enseñar Es este Eyeliner Negro Que el pincelito es así Es súper, súper finito Chicas Y muy pequeñito O sea Para Yo creo que O sea Para hacer la línea Con bastante precisión Este me ha gustado mucho Después Me ha mandado Este brillo Labial De menta Es Así Con estos De la esponjita En verde Y chicas Huele como un chicle De menta O sea Es un olor Súper agradable Sabe súper bien Y Y me ha encantado Porque yo tengo Muchos otros brillos Con unos saboros Súper asquerosillos Y este me gusta mucho Después me han dado Cuatro Barras No se ha roto nada Cuatro barras De labios De Bisú La primera La primera es esta En el tono 46 Que es este Color Entre Está un poco derretida Yo creo que es del calor Pero está bien Es como Entre un marrón Rojizo A ver Donde puedo Es este Uy Aquí la cámara Se ve tirando a naranja Pero no está Naranja Tira más a marrón Vale Es este Color de aquí Después me han mandado El número 34 Que es un Marroncito Más Nude Es el Tono este Que le sigue El número 38 Que este Si es un Marrón Más Oscuro Más Café Y el Tercero Este De aquí Uy Ese Cada día Lo vamos Complicado Y después Me mandó Este Que es el Tono 33 Que es un Marrón Tirando A doradito Súper bonito Este De color Chicas Es el Último Que veis Aquí Debajo Vale Ese También De Bisú Me envió Un Corrector En el Número 04 Medium Beige Que es este Tono De aquí En barra Vale Este Es el Packaging Voy a enseñar El de la Barra También Que no Lo enseñé Vienen Así Vale Y bueno Después de Bisú Me envió Tres Blashes Coloretes Rubores O como lo queráis Llamar El Packaging Es este Este es En el tono 19 ¿Dónde está? Aquí Ay Que me hago un lío Ahí 19 Vienen Todos Con estas Brochitas Que ya sabéis Que yo no uso Vale Y este Es un tono Rosita Tirando a Violeta Que Es este Que veis aquí Súper bonito Lo que pasa Que es claro Aquí Y se ve Sin difuminar Vale Este es uno Después me mandó Otro En el tono 02 Ahí lo veis Que es un Color Marrón Tirando a Beige Un marrón Clarito Es este Que ves aquí De esto No voy a hacer El swatch Porque No se me va a ver En la mano Y así ahorro Tiempo Porque este vídeo Va a ser Larguísimo Después Me mandó El tono 12 Que es un Marrón Más oscurito Vale Con algo de brillito Así no lo tengo Todo en rosa Después de decir Que si todos Mis coloretes Son rosas Vale Seguimos con Bisú Voy a coger Un Kleenex Vale Me mandó Un cuarteto Todos estos Si que los tengo Cerrados Chicas Y no me voy a parar Abrirlos Porque si no No acabo Vale Ahí más o menos Se ven los colores Es un violeta Un azul Un color tierra Y un verde Este cuarteto Es en el número Ahí lo veis En el número 31 Súper bien Chicas Después me mandó Cuatro octetos Que me encantan Tengo que decir Que me quedé encantada Con lo De los octetos Porque Vienen En estas paletitas Vienen Entremezclados Los colores O sea Te vienen sombras Tanto mates Como brillantes Y claro Me mandó Cuatro octetos Tengo sombras Ahí para rato Y colores para elegir A ver El primero Es este El tono 02 Que son Estos ocho colores Entre marrón Dorado Rosa Blanco Verde Azul Viene todo Bastante variadito Y ahí dentro Vienen las esponjitas Que no soporto Ahí está Después Me mandó este Que si que son Las ocho mates El tono Es el 03 Y son todas En colores azules Rosas Violetas Blanco y negro ¿Vale? Después me envió El tono 01 Que es el que más me gustó De todos Que son Estos Estas son Sí Entre mate brillante Lo mismo En tonos negros Marrones Y grisáceos Ahí hay Ahí también A ver Aquí hay un Violetilla Estos ocho tonos Y por último Me mandó La número 05 Que vienen Matas y brillantes También En beige Blanco Bueno Beige rosas Negro Azul Verde Ahí hay de todo Un poco También ¿Vale? Es esta de aquí Bueno Y ya ahora sí Que acabé con Bisú Ahora os voy a enseñar Cuatro cositas Que me mandó De GOP Que me quedé Impresionada Con esta marca Me recuerda Mucho a MAC La verdad Y vamos Que si yo pudiese Comprar GOP Aquí en Tenerife Que bueno Si no puedo comprar Ni Sephora Ni Kiko Ni NARS Ni nada de eso Me imagino Para que llegase Algo de esto Aquí Me puedo morir Y bueno Lo primero que me envió Fueron dos Headliners ¿Vale? Además acertó Porque no tenía Ningún headliner De este color El primero que voy a enseñar Es el 710 Macro Loo El bote es así Muy parecido A los de MAC Y es en este tono Violeta Súper bonito Chicas Me encanta Tengo ganas De ponerme ahí A potinguearlo todo Y a probarlo todo Que ya he probado Un par de cositas Pero no todo Y después me mandó Uno En el tono Gil 713 Turcuático Y este chicas Ahí veis el color Más o menos Porque ahora por dentro No lo vais a notar tanto Es un color azul Azul verdoso Es un color súper bonito Este me ha encantado Este ya me ha dejado Loca Me encanta Chicas Bueno Y ya por último Que me he quedado flipada Cuando he visto ya esto Que ha sido Una paleta de 15 sombras De Gok Viene así Viene así Pone Gop Makeup Este es en Supongo que es que tendrán Varios Varias paletas Esta pone 09 La Nice O la Nice Abrimos Y nos encontramos El plastiquito protector Viene un súper mega espejo Aquí chicas Le voy a dar la vuelta Y estas son Las 15 sombras No voy a hacer swatch Ahora de todo esto Porque me puedo pegar la tira Pero ya veis ahí Que son colores súper brillantes Hay unos que tienen más shimmer Que otros Hay otros más mates El negro es hiper negro Me recuerda mucho a la Carbon de MAC Y bueno chicas Aquí hay verde Limas Violetas Azules Rosas Aquí hay de todo Marrón Un popurrí de sombras Y me encanta chicas Porque aparte la La paleta es Es pequeñita Como veis No es tan grande A ver si os la puedo comparar Con la de MAC La de MAC Es esta Y esta es la de Gok ¿Vale? ¿Veis ahí? Es súper práctica ¿Vale? Para Y además Como está tan completa Para llevármela A algún fin De algún lado O de viaje Me encanta chicas Esta Y bueno ya Por último La última cosa Me mandó otra paleta De rubores Y Viene igual Es el mismo tamaño Que la de sombras Y esta es La número A ver ¿Dónde está? Ahí La número 50 Abrimos Y lo mismo Tiene un espejo Súper grande Su plástico protector A ver si se lo puedo quitar Y Estos son los 6 colores ¿Vale? Son Tonos Pues marroncitos Este de aquí Es como un color Melocotón Coral Y este de aquí Es más rosita Pero Vamos Que son súper ponibles Y que le voy a dar Un gusto Que no veas A esta paleta Me encanta Son También lo mismo Entre Hay uno Hay cuatro shimmer Y dos mate ¿Vale? Los dos mates Son estos Dos de aquí Este Y este Y los demás Tienen todos Un poquito de shimmer ¿Vale? Y chicas Esto ha sido Todo lo que me han mandado Me he quedado Vamos Loca Ya me pondré A probarlo todo Y si queréis Que os haga Algún Review De algo más En concreto O como nos he enseñado Las sombras Pues que os haga Algún look Con alguna paleta Lo que queráis Bueno cualquier cosita Ya sabéis Que me lo podéis dejar En el comentario Aquí debajo De cosita Ya sabéis Comentarios aquí abajo Muchas gracias A todas las chicas Que se han suscrito En todos estos días Que no he estado Un besazo A todas las que me habéis Mandado Mensajitos De apoyo Y Bueno ya sabéis Y Que os quiero a todas Mucho Besazo enorme Y nos vemos En el próximo video Que viene ahora Chao Chao Ya sabéis Chao 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 Gracias por ver el video.